Y aunque Sergio nunca se lo había dicho a nadie, desde que era chico estaba convencido de que él y la selección argentina estaban conectados de alguna forma. Cuando Argentina gana, cree Sergio que las cosas le van bien. Y cuando pierde, pierde él también. En faroles, días y noches, si sigo así, el tedio me va a matar. Sergio Garcés, ¿cómo te sentís? ¿Te acordás de lo que te pasó? Yo soy actor. Y esto no me viene muy bien. Mira, sos actor. Sí, todo listo, ya estamos grabando. Ay, ¿qué haces? Sergio, sacale la ropa y te la empezás a coger nomás, dale. Sergio, Jane, Jane, Sergio. Jane es programadora, viene de USA. ¿Querés fumar? Oh, Dios mío, esa ropa. Estoy tan estómica. Soy un inspector de estación. Tan solo pido un poco de atención. No es mi tipo. No. ¿Sabés que te cae a este puerto o no? Man, anda a la mierda. No quiero entrar en tu puta web. No me hables más de tu web. Mientras tanto soy el tonto, llévenme pronto. Buenísimo, me encanta. Sergio Gaines, ¿qué? ¿A quién no? Esta es la historia de un hombre que vivió su vida en segundo plano. Pero a pesar de esto, nunca sería olvidado. Este primer aplauso, boleto, otra, boleto, otra, boleto, boleto.